El exjefe de inteligencia del expresidente Rafael Correa, Pablo Romero Quesada, requerido por la justicia ecuatoriana por un presunto delito de plagio, llegó este viernes a Ecuador tras su captura y extradición desde España y será puesto bajo disposición judicial. Romero Quesada llegó al país andino por la tarde en un vuelo comercial de la compañía española Iberia, escoltado por dos agentes de la Policía Nacional Ecuatoriana, según informó el jefe de Interpol en Ecuador, Hernán Patricio Uzcategui. Al momento en vuelo de Iberia a las 16 horas 40 hizo su arribo con custodios de la Policía Nacional del Ecuador desde el aeropuerto de Barajas en Madrid y hemos tomado el procedimiento correspondiente para la entrega que se nos hizo en La Manga y posteriormente le hemos leído sus derechos al ciudadano, hemos realizado un registro corporal como manda la norma, le hemos respetado todos sus derechos. El detenido ha sido imputado por un caso de intento de secuestro en Colombia en 2012 del político Fernando Valda, opositor declarado de Rafael Correa, cuando era responsable de la Senaín, el servicio secreto de Ecuador.